Lucho Ángel González Yo no puedo ocultar Este sentimiento que llevo en el alma Ya no puedo opacar Más con el silencio mi nueva ilusión Me perdonas y deseo tus miradas Me disculpas si esto no lo esperaba Pero en mí puso la ley el amor Me perdonas y deseo tus miradas Me disculpas si esto no lo esperaba Pero en mí puso la ley el amor Yo no puedo seguir Diciendo mi piel Que he visto en las noches Rayos del sol Yo no puedo seguir Deseando tus besos Llorando en silencio Por Dios triste estoy No pensé que podía enamorarme Y ya ves el final sucedió Si falté tú debes perdonarme Porque a mí me domina el amor Si falté tú debes perdonarme Porque a mí me domina el amor Para la nueva generación Estefany, Juan David y Juan Manuel L. Junior Y en Vallelfar, José Hito Maestre Y en el Molino, Rafael Díaz Ahí ande Ya no puede esperar Que me haga milagro Una hada encantada Si no logro apagar La llama de amor Que hay en mi corazón Seguiré deseando Que tus palabras Con romántico timbre enamoradas Logren estabilizar mi pasión Seguiré deseando Que tus palabras Con romántico timbre enamoradas Logren estabilizar mi pasión Yo no puedo esperar Que un ángel del cielo Desifre mi anhelo Y lo da realidad Más no puedo callar Lo que estoy sintiendo Comparte conmigo Tus ansias de amar No pensé que podía enamorarme Y ya ves el final sucedió Si falté Tú debes perdonarme Porque a mí me domina el amor Y no pensé que podía enamorarme Y ya ves el final sucedió Si falté Tú debes perdonarme Porque a mí me domina el amor Y ya ves el final sucedió